Déjame entrar en la alberca de tus ojos Déjame entrar en la alberca de tu ombligo Yo no te obligo, nena, déjame entrar Déjame entrar en toditos tus rincones Déjame entrar en toditas tus pasiones Déjame entrar a tu alma, déjame entrar Quiero vivir en tus mundos, ser tu dueño Quiero vivir en la casa de tus sueños Yo quiero todo contigo Déjame entrar Dicen que soy un hippie indecente No me importa lo que diga la gente Solo me importas tú Déjame entrar Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya y déjame entrar ¡Oh yeah! Déjame entrar en la alberca de tus ojos Déjame entrar en la alberca de tu ombligo Yo no te obligo, nena, no, 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 déjame entrar Quiero vivir en tus mundos, ser tu dueño Quiero vivir en la casa de tus sueños Yo quiero todo contigo Todo, déjame entrar ¡Oh yeah! Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo Gracias.